Este domingo, en esta semana, inauguramos el segmento Voz y Voto, un nuevo espacio de debate ciudadano. La verdad que yo no confío, creo que es uno de los principales motivos por los cuales yo no quiero votar. No hay ningún candidato, ningún partido político que se haya ganado mi confianza. Uno lo que desea como ciudadano es que haya un representante de la nación justo, pero también transparente. ¿Qué opinan los jóvenes sin partido sobre las elecciones y el Consejo Supremo Electoral? Si el sistema electoral no es confiable, casi sería, como muchos dicen, un circo ir a elecciones. Para mí no hay nada transparente, no espero que ocurra algo transparente ni que haya un cambio para Nicaragua. ¿Y qué demandan al FSLN y a los partidos de oposición? Pero no vemos ningunos otros candidatos, solo nos quedamos con la intriga de que seguirá Daniel Ortega o será su esposa. No hay oposición, no hay un partido político ético con representantes éticos de que puedan marcar la diferencia en esta elección. No hay oposición en Nicaragua y si vemos son los mismos rostros, las mismas personas de siempre no le dan oportunidad a los jóvenes. La Casa Inteligente, la revolución tecnológica toca las puertas de los hogares. Al automatizar tu casa, pues automatizar tus recursos. Y al automatizar los recursos, pues obviamente gastas menos. Y además, la sátira informativa de La Última Mirada News. Esta nota está confusa, no la entiendo. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.